Esta es una historia que Carmen nunca pensó vivir ni contar. Mientras recorre los pasillos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, recuerda que dos semanas después de ser operada de cáncer de mama en este hospital, debió regresar para ser internada nuevamente, esta vez por COVID-19. Me detectaron que tenía positivo, o sea, para mí fue, o sea, ahí sí sentí que de verdad era COVID igual a muerte. Esta es la casilla. Con 41 años, casada y con dos hijas, Carmen no sabe cómo se contagió. Pues sin haber sido operada, detectada de cáncer y que me venga así el COVID, sea tan rápido, ¿no? Todavía no supero una cosa y ya me viene otra. El coronavirus aplazó el tratamiento de Carmen. No podía iniciar sus quimioterapias, pues aún debía recuperarse del virus, un virus que tampoco se apelladó de otros pacientes. Al comienzo vimos que nuestros pacientes llegaban acá con síntomas y al comienzo los derivábamos a otros centros COVID. Lamentablemente, la demanda era tan alta en los otros hospitales que nos vimos en la obligación entonces de crear áreas COVID dentro de nuestra institución. Para sus propios pacientes. Para nuestros pacientes y después para nuestros trabajadores. El doctor Payet cuenta cómo el hospital debió enfrentar otro reto mayor. Implementaron protocolos para proteger a sus pacientes. Ellos, sumado a la imposibilidad de muchos de acudir a sus tratamientos durante la cuarentena, llevaron a que en los meses de marzo, abril y mayo de este año, con respecto al mismo periodo del 2019, las quimioterapias se redujeran en 47%, las radioterapias en 54% y las cirugías en 74%. Y pacientes como Justina recibieron las medicinas en sus casas. Ella también tuvo COVID-19. Me deprimí porque yo veía mucha gente que, inclusive a mi costado había una señora que falleció. Después que yo entré dos días, falleció esa señora. Y eso, yo pensé que yo ya no iba a volver a mi casa. Yo pensé que ya iba a quedarme ahí. Mientras Justina se recuperaba en su casa de un cáncer en los ganglios, al inicio de la cuarentena sus quimioterapias fueron suspendidas en el hospital para evitar ponerle en riesgo por la pandemia. Sin embargo, Justina dio positivo a una prueba de COVID-19 y fue internada en la unidad de cuidados intensivos. Yo sé que ella tiene cáncer y que su cáncer de ella está avanzado. Sé que Dios quiera que esté con nosotros un poco más. A sus 71 años, con cinco hijos y más de 20 nietos, Justina superó el COVID-19. Pero el doctor Payet advierte que vienen tiempos difíciles, pues llegará a Lima una ola de pacientes con enfermedades crónicas, entre ellos el cáncer. Viajarán desde todo el Perú tras el levantamiento de la cuarentena. No nos vamos a rendir, pase lo que pase. Carmen y Justina no le han perdido el miedo al coronavirus, pero saben que no pueden bajar la guardia frente al cáncer contra el cual aún les espera una larga lucha. Para CNN, Jimena de la Quintana, Lima.